Música Pero supuestamente tu manuseaste la nalga a la niña de 14 años Yo no amenacé a nadie, lamentablemente Que la amenazó, que le puso la mano Que la manuseaste Eso fue seguramente ya la hora, yo no estaba durmiendo ¿Quiere decir que tu le agarraste la nalga y no te diste cuenta? No, yo no, yo no le agarré la nalga a nadie Pero eres casado, hermano Tú eres casado, tú tienes tu esposa Sí, la llevo ahí ¿Cómo se siente, primo? Esta acusación, entera No ese tipo de esposa, que si tiene pareja ¿Tú tienes pareja? No sé ¿Qué pediste a las autoridades por esa acusación? ¿Tú qué tienes que decir? La persona directamente lo único que hacen es la cámara, la televisión y todas las cosas Tú sabes la gravedad de este asunto, ¿verdad? De esta acusación que te están haciendo Tú lo entiendes Eso lo hacen donde quieras Tú lo entiendes bien ¿De fiesta arrepentido? ¿O quiere decir que usted no hizo nada? Simplemente estaba paseando por eso No hay mas Sí, sí ¡Increíble!